Ok, estaba por comentarles que, bueno, le había comentado una parte, ¿no? de que había tenido algún problema al imprimir y yo creo que es porque el borde del orificio que había mandado al impresor 3D estaba muy cerca del borde de esta pieza entonces había poco, digamos, poco juego por acá eso cuando le mandé a imprimir la pieza así directamente sobre la cama sobre la cama caliente bueno, después, bueno, lo que hice fue que le coloco una balsa y eso me solucionó el problema pero ahora voy a hacer voy a incorporarle, por decir así una especie de balsa a esta pieza se lo voy a incorporar al diseño para imprimir esto esta vez, ahora sí directamente sobre la cama y que me salga bien pero sin tener que colocarle balsa y lo que le estoy hablando de una balsa así, en el diseño es que el hueco que voy a colocar acá lo voy a hacer así, de esta manera voy a colocarle aquí en esta parte una... voy a imprimir aquí toda esta parte aquí va a estar completa ¿si? sin hueco entonces, por aquí le voy a dejar como una región donde va a haber un pedacito de la placa de un espesor de unos 0.32 milímetros aquí y aquí en los huecos esos y a partir de ahí voy a hacer el hueco ¿está? y luego de imprimir con alguna herramienta le voy a quitar la placa el pedazo de lo que sería la balsa de aquí y la balsa de acá ¿está? ese es mi trabajo ahora, ¿qué quiero hacer para esto? aquí tengo que hacer unas cosas que ojalá le pongan atención para que lo usen fíjense yo voy a... vamos a ver aquí esta parte fíjense yo voy a crear unos círculos primero voy a crear un plano ¿a qué altura? a partir de esto de aquí lo voy a subir los 0.32 milímetros entonces yo voy a agregar a mi objeto de D una propiedad vamos a agregarla acá flotante en un en un grupo que voy a llamar vamos a llamarlo aquí balsa balsa y aquí le voy a colocar balsa espesor aunque si me pongo a pensar puedo colocar en lugar de balsa vamos a colocarle aquí oquedad oquedad ¿sí? y aquí oquedad le voy a colocar aquí balsa espesor y esto es lo que les digo que va a quedar en la parte de abajo y que le voy a colocar 0 aquí le voy a colocar 0.32 milímetros y ya tengo esto en la oquedad vamos a decirlo si lo tengo por allí oquedad 0.32 milímetros pero además voy a hacer que la separación entre el botón y la oquedad lo voy a fijar en unos un poco más de 0.5 entonces venimos aquí vamos a agregar otra propiedad también flotante en el mismo grupo entonces lo voy a llamar oquedad botón separación y esto lo voy a fijar en 0.7 0.7 ok bien ya tengo el lo que va a separarse la oquedad de la parte esta de abajo del soporte y del botón bien ahora la forma que dijimos bueno esto va a tener una forma que va a empezar en un cilindro recto y va a terminar en un hemisferio pero quiero que ese hueco esté justo en el centro y para ello vamos a volver a usar esta parte de acá y vamos a hacer un vamos a crear aquí un plano primero la primera parte sería crear un plano alejado de esta parte esa esa ese espesor venimos entonces ya ubicamos que esto está activo seleccionamos esto de acá vamos a continuar con esto en la siguiente en el siguiente video con la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que le den a la campanita a que compartan ya se los dije y a que le den like si les gustó saludos si les gustó que le den like